Todavía es una cosa de la aventura y una cosa nueva. Sí. Quítense el abanico. De aquel lado. Agarraban el abanico. Aquí está el abanico. Aquí viene el templo. Buenísimo. ¿Qué? 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 ¿Puedes abrir el micrófono? ¿Qué? Dijeron a los chiquitos que estamos dando. ¿Ya tú? ¿No? ¿Estás usando agua? ¿Ya? No te quiero. ¿No? 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 que no se va a hacer ya llegando nos ajustan los últimos detalles si porque lo va a dar saludos saludos hasta Nicaragua saludos Saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Aquí viene saliendo el templario, rumbo a la pista. Saludos hasta Guanajuato. Sí, vamos a empezar a dejarlo con esto una vez porque no sé que vaya a pasar algo. Sí. Saludos hasta Guanajuato. Saludos hasta Guanajuato. Saludos hasta Guanajuato. Saludos hasta Guanajuato. ¡Ey! Ven Suelta a tu Ahorita que lo agarras tu Lo vas a agarrar así Para que no se muera acá Ya con esta mano le haces así el som Ok Te lo agarras así con tu Eso es que se lo desayuno Se fue para allá ¡Pucha! ¡Sacoro esa comida! ¡Pucha! ¡Saludos hasta NASA Durango! Ese es Daniel Salcedo Hoy templario de hoy Pura pinche nave dice Alexis Pues vamos a ver ahorita señores Vamos a ver ahorita cuál se la lleva ¡Luz! ¡Luz! ¡Súbete! ¡Súbete allá! ¡Luz! 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 Con permiso ¡Barro! ¡Barro! Con permiso ¡Ah! ¡Claro! A la fecha de la puta ¡itanla! ¡Claro! ¡Vamos tú a dinastros! ¡Vamos yo! ¡Vamos yo! ¡Vamos yo! El templario. 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 El templario.